alquilo apartamento en primer piso en el barrio la pradera aquí vemos el baño social esta es la sala comedor que es bastante amplia este es un pedazo como un estudio aquí tenemos la cocina con su horno extractor tenemos el espacio para el levecón tenemos la zona de lavado con su patio acá seguimos con las habitaciones que tenemos tres habitaciones tres baños o sea donde las habitaciones tienen baño propio aquí encontramos un baño que sería como el social esta es la otra habitación esta es la terracera aquí tiene su closet que se aclare a ver esto se le había dañado el enfoque bueno aquí seguimos con la otra habitación prendamos la luz por acá para que lo veamos esta es la otra habitación acá tiene un patio y esta es el baño de la tercera habitación acá tiene como un vestier o un closet pues y listo esta es todo el apartamento el duda preguntado aclaración con gusto